Un equipo de primera que trabaja por su mejor. Con el director de obra pública, con el director de obra para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del municipio. Nosotros no tenemos un tipo de, en este caso, no tenemos complejos de reunirnos como lo que es el organismo de donde lo que está, no tenemos consejos para reunirnos como lo que es el organismo de donde lo que es el organismo de donde lo que está en el municipio. Es la responsabilidad de dirigirnos a revisar las ordenanzas que íbamos a reformar, que íbamos a modificar las ordenanzas revisando de manera que las pudiéramos adaptar a la realidad del municipio. La gente que pagaba, la patente del municipio, apenas pagaba, no se volvía el carajo. Y resulta que cuando la gente del municipio pagaba, no se volvía el carajo. Entonces, se le daba una calcomanía para se le pegara el carajo. Si la calcomanía salía más tarde, no se volvía el que la gente pagaba. O sea, era algo que estaba más fuera de otro par. Nosotros hicimos una mejor cara a la patente del municipio. Por tanto, también se ha caído en el momento. Eso le dijo a una comunidad. Claro que hay que decir también con la ayuda de los estudiantes de la Universidad Unidañola. Que hicieron una propuesta para la reforma total del municipio. Nosotros aprobamos esa ordenanza. Es una ordenanza nueva del municipio. Porque consideramos que su familia es importante proteger las zonas que están, las que hacen ya, los municipios de San Rafael de Carval, que necesita mucho dinero. Esa es una ordenanza nueva de la que gozamos todos los pobladores y los habitantes de ellos. Desde la primera elección, ya tenemos aprobada la nueva ordenanza del tercero marco. Nosotros creemos que es importante posibilizar a la comunidad del municipio de San Rafael de Carval y que esto es un servicio que se tiene que pagar. La gente del municipio de San Rafael de Carval tiene que entender que esto tiene que generar un recurso de manera que, por esos recursos que se puedan generar a través de esta ordenanza, como nosotros podamos, o en este caso, lo que pueda generar esta nueva ordenanza a través de su ingreso, que el Ejecutivo Municipal, a través de la mano de nuestros alcaldes marco dominian, pueda estar haciéndoles lo que es el mantenimiento tan con vos, y lo que es la granja y todo lo que está aquí, que es el corazón de la ordenanza que realizó, y yo quiero hacer un reconocimiento en este caso a la ordenanza del Estado por parte de una gran elección que realizó para la ordenanza del Estado, y que va a ser, a través del mismo caso, el sistema de comer va a aplicar a un plan de ataque, que es un plan de atención que va a ser cerca delante, la segunda para los ejemplos de los procesos de servicio, lo que es el que va a ser en el trabajo de la zona de la zona de la zona de la zona, que lleva a la zona de la zona de la zona, que lleva a cabo un instituto municipal de tierra, y que nosotros hemos constituido en orden de venir, para hacer la necesidad de la zona de la zona de la zona de la zona, de la zona de la zona de la zona, ni desasistido, ni geográficamente a la venta, y ojo del gobierno municipal que interesa la economía, por la ayuda de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, el Estado trabaja en el grupo de trabajo, para que la gente de ese sector se sienta bien, de lo que se sienta en su casa, y de la vida. Nosotros hemos estado en la zona social. Trabaja por su mente, en busca de soluciones con prontitud y eficiencia. Trabaja. Que seguimos construyendo con dedicación y esfuerzo los sueños de mi ciudad. Entérate Carabaja. Que seguimos trabajando por mi pueblo, por lo resto, por las ganas de avanzar. Entérate Carabaja.